Hacemos la pausa amigos y al regreso más de Brújula Internacional, seguimos con el tema de Estados Unidos y la nueva era política para este país. Continuamos con más de Brújula Internacional, recordamos a todos nuestras redes sociales arroba brújula internacional en Instagram, arroba brújula por GB en Twitter y mi cuenta personal arroba J Enrique Robles. Tanto China como Rusia son países importantes en todo el mundo, son potencias, pero además enemigas de Occidente, en este caso de Estados Unidos, que han mantenido un pulso fundamental durante todo este tiempo, incluso antes de la administración Trump, Obama también imponía importantes sanciones, también tomaba medidas en contra de ambas potencias. Pero nos centramos en el caso específico de Rusia. Moscú también ha sido parte de las sanciones emitidas durante 2014 por Estados Unidos por su papel en el conflicto de Ucrania y en la administración de Trump tampoco fue la excepción, también hubo sanciones, pero se habla de un acercamiento importante y personal entre Putin y Donald Trump. Es decir, se decía que podía ser una mejor noticia de que Trump siguiera un segundo mandato que ahora la llegada de Biden al poder de la Casa Blanca. Vamos a estar conversando sobre esto, las nuevas relaciones entre Moscú y Washington con nuestra analista Rosalba Lobú. Bienvenida a Brújula Internacional, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por nuevamente este espacio para conversar un poco de lo que viene luego de la toma de posesión de John Biden en la Casa Blanca y las relaciones especialmente con Rusia. ¿Cómo gira esta relación ahora? ¿Pudiera mantenerse la pugna importante de Estados Unidos? ¿Pudiera empeorar o pudiera mejorar con la nueva administración? Bueno, primero quisiera aclarar que aquí no es una relación de amigos o enemigos ni de Rusia ni de China con Estados Unidos. Simplemente son grandes competidores como en otros tiempos, como en el primer mundo de Mao, en este segundo mundo y en el nacimiento del tercer mundo de Mao Zedong, que es el que estamos presenciando. Sin embargo, no es una relación diplomática, diríamos amistosa, ¿no? Ha sido de alguna forma atacada por ambos países. Siempre prendan los intereses económicos, comerciales en cuanto a la toma de este liderazgo. Concretamente con el caso de Rusia y Estados Unidos, pues como declaró el canciller Lavrov recientemente, al John Biden haber colocado en su gabinete, especialmente en el área del Frente Internacional, los mismos o algunos de los miembros del antiguo gabinete de Barack Obama, pudiese predecirse algo de cómo va a ser el desarrollo de estas relaciones. Pero hay que tener en cuenta que entre estos intereses, Estados Unidos en este momento la prioridad es renovar nuevamente este tratado de no proliferación de armas nucleares, que es sumamente importante y que esperamos que vence este 5 de febrero y esperamos esa renovación. Pero realmente no va a haber muchos cambios en esta política exterior de los Estados Unidos hacia Rusia. Ya lo ha dicho el nuevo secretario de Estado, Antony Blinken, que esperan renovar en febrero este tratado muy importante. ¿Cómo pudieran verse las noticias en los próximos días sobre este primer acuerdo, que incluso serían las primeras medidas que tomaría a nivel internacional el Departamento de Estado y en la nueva administración de Biden? A partir de esto, ¿cómo avanzaría esa relación y esa negociación con el gobierno de Moscú? Luego de renovado ese tratado, perfectamente es un paso para iniciar, como lo ha dicho el presidente Putin, iniciar abiertamente un diálogo dirigido hacia una cooperación equitativa y justa entre las naciones. Principalmente ese es el objetivo. Rusia está abierta totalmente a escuchar las propuestas de Estados Unidos para cooperar no solamente en lo económico comercial, sino en la lucha contra esta pandemia. Se habla, como ya decía al principio, de que Donald Trump y Vladimir Putin había una estrecha relación más allá de lo diplomático, más allá de lo político. ¿Cómo califica estos cuatro años al presidente Trump al frente de la Casa Blanca en su relación con Moscú y las sanciones que también emitió a pesar de todo lo que sucedió? Bueno, el presidente saliente Donald Trump sencillamente seguía un guión internacional y es tratar de contener, y es lo que se espera con la agenda de Biden, tratar de contener estos grandes gigantes como Rusia y China y por supuesto tratar de alejar o no permitir una unión económica euroasiática más sólida, ya que estos grandes gigantes al unirse, pues pudiesen transformarse en unos competidores sumamente importantes que desplazarían totalmente a los Estados Unidos. Bien, también está el caso interno de Rusia, su relación con el sistema euroasiático y la unión económica euroasiática que ha sido afectada también de forma importante por la COVID-19, por la pandemia que ha golpeado al mundo. Se dice que en el caso de Rusia el PIB registró una caída histórica que no se veía desde el año 2009, aunque el presidente Putin dice que la economía ha resistido muy bien los efectos de la pandemia. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Cómo lo ha hablado ustedes desde su punto de vista? Como todos los países en el mundo han sido afectados en todas las áreas. Porque evidentemente la economía es fundamental, ¿no? De eso depende también el liderazgo en el mundo y que sea una potencia... Es perfecto, pero también estamos observando cómo, si hablamos de Rusia concretamente, cómo el presidente Vladimir Putin ha concentrado principalmente sus esfuerzos en proteger a sus ciudadanos, a los pueblos, a la sociedad civil como tal, a los niños, niñas y adolescentes con distintos programas y ayudas, incluso económicas, porque por supuesto la tasa de desempleo, como en cualquier parte del mundo, aumentó. Sin embargo, gracias a que, bueno, Rusia fue el pionero con Sputnik V, o Sputnik V, la vacuna, una de las vacunas que ha estado trabajando, en registrar esta vacuna y estamos próximos ya a la producción masiva, cuando nos vamos hacia el contexto de la Unión Económica Euroasiática, estamos observando cómo se están fortaleciendo e incluso en este momento, bueno, la Unión Económica Euroasiática contempla Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Armenia, pero se han incorporado, además de miembro observador, que ya existía, por ejemplo, en el caso de Moldavia, se incorpora Uzbekistán y el primer país latinoamericano como lo es Cuba, y ellos caminan a desarrollar estratégicamente un espacio común económico que en este momento pretende acelerar el paso. La pandemia ha detonado el proceso de acelerar la modernización, la digitalización, el llenar los baches y simplificar los trámites para impulsar un comercio interno, pero también abrirse totalmente abiertos a relaciones económicos, comerciales y de cooperación, de interés mutuo con el resto de los países del mundo. ¿Cómo puede afectar esto de alguna forma a Estados Unidos? ¿Cree que podría materializarse una ofensiva con esta unión o pasa desapercibido? No, Estados Unidos como la Unión Europea no están interesados en que ese tipo de uniones se consoliden. Vuelvo a repetir, al igual que la Unión Económica Euroasiática, no podemos dejar de lado otros mecanismos de cooperación previos a la Unión Económica Euroasiática, ya que es reciente, se tiene apenas cinco años esta unión. Estamos hablando del fortalecimiento de la comunidad de Estados independientes, el fortalecimiento de la unión de Estados Rusia-Bielorrusia cada vez más fuerte y por supuesto la alianza estratégica como el corredor aduanal Bielorrusia-Rusia y Kazajistán. Ello además sigue avanzando en cuanto a lo que es el mundo digital como tal y el retomar, reimpulsar el sector industrial y productivo de todos estos países. No podemos desvincularlo, esta gran Unión Económica Euroasiática y estos otros mecanismos de integración con el proyecto que viene impulsando la República Popular de China como es la Franja y la Ruta de la Seda, ya que estos se interconectan, se alían. De hecho, en distintos estados tenemos proyectos como por ejemplo en Bielorrusia, tenemos distintos clústeres, pero es una ciudad especial que se creó parte del convenio Bielorrusia-China como es la Gran Piedra y desde allí ya están terminando de probar los sistemas 5G. Entonces estamos hablando de la modernización de todos estos países, de la digitalización de sus economías, de transar en sus propias monedas, entre ellos y con monedas digitales. La posición de Rusia frente a la Unión Europea, que son prácticamente vecinos, están allí cerca de esta potencia mundial. ¿Cómo queda para la actualidad incluso en tiempos de pandemia? La Rusia totalmente abierta a seguir cooperando y a estrechar lazos de amistad, por supuesto defendiendo su soberanía, ya que tenemos una situación en la que todavía existen estas sanciones unilaterales de parte de la Unión Europea. Sin embargo, debemos recordar este proyecto, este desarrollo gasífero, que es el corredor Nord Stream 2, que es uno de los detonantes o es uno de los motivos del conflicto de los intereses de Estados Unidos de intervenir en la política de la Unión Europea. En el caso de Alemania, pues cercarlo. Si hablamos de eso, pues estamos hablando de una diferencia económica de un 20%, mucho más económico del gas que vendría de Rusia por el Nord Stream 2 del que Estados Unidos está vendiéndole a Alemania y al resto de los países de la Unión Europea. ¿Qué pudiera pasar ahora con la llegada de Alexei Navalny, líder opositor ruso, a este país tan importante, ha hecho frente al presidente Vladimir Putin y ahora se plantea de que pueda quedar como un perseguido político que incluso Estados Unidos ha repudiado esta acción en los últimos días? Navalny, como otros personajes creados por estos focos del Imperio Norteamericano, no estadounidenses, es simplemente tratar de reproducir la agenda golpista que se impuso en Venezuela en los últimos años, especialmente 2014-2017. Estos líderes, estos pseudo líderes, como lo manifestó el presidente Putin, no va a permitir un cambio de gobierno por la fuerza, por la violencia, como igualito intentaron hacer en Bielorrusia. Estos son simplemente títeres del imperialismo, no son realmente líderes de oposición como tal en los países. Todas las naciones, no solo Venezuela, Rusia, Bielorrusia, lo acabamos de ver con Estados Unidos, todas las naciones no existe gobierno perfecto y siempre en la política interna de los países siempre existirán diferencias. Lo importante es que están todos los países sumados a un diálogo y en el caso concreto de Rusia, lo dijo el presidente Putin, no permitirá un cambio de gobierno por la vía violenta, sino por la vía del voto, por la vía democrática. ¿Y no es una medida autoritaria encarcelarlo y limitarle sus derechos políticos y civiles? Entonces, está asumiendo un proceso jurídico como cualquier otro ciudadano, como pudimos haber observado en el Congreso de los Estados Unidos, cuando los ciudadanos estadounidenses quisieron arremeter, pudieran considerarse entonces también presos políticos. Debemos entender perfectamente que nuestro deber no es inmiscuirnos en la política interna de los países y especialmente en el caso de Rusia, Rusia por supuesto que debe garantizar la paz y la seguridad de su país. Muchísimas gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Estábamos conversando con nuestra analista internacional, Rosalba Lobo, invitada en Brújula Internacional. Siempre un placer recibirla. Muchísimas gracias y bueno, siempre a la orden y disposición para seguir entendiendo esto que viene, que es este mundo multipolar y pluricéntrico. Hacemos amigos una breve pausa y al regreso más de Brújula Internacional. Regresamos con más de Brújula Internacional. Recuerden que pueden enviarnos sus comentarios a través de Twitter con el hashtag Brújula Internacional que aparece en pantalla, también a través de mi cuenta personal arroba J. Enrique Robles y las del programa arroba Brújula Internacional. Por supuesto, analizamos el tema de la nueva era política en Estados Unidos con la nueva administración Biden que ha tomado el cargo a partir de este 20 de enero, el día de ayer específicamente, con Joe Biden como presidente demócrata, acompañado por su fórmula Kamala Harris. Ahora vamos a conversar con el doctor Román Delgado, analista internacional, por supuesto internacionalista, ha sido diplomático en importantes países como Israel. Y queremos analizar puntualmente este tema porque hay aristas que quedaron pendientes por observar, por descifrar de alguna forma con este nuevo gobierno que ha tomado la Casa Blanca. Muchas gracias a Brújula Internacional una vez más por la invitación que se me hace. Sí, como lo he dicho en los diversos foros y en diversos programas que se me ha invitado, Joe Biden es la línea de Barack Obama. Es una línea diferente a la del presidente saliente Donald Trump. Vimos ayer que firmó inmediatamente situaciones totalmente diferentes a la que había hecho el presidente Trump. Entonces, podemos esperar. Yo estaba escuchando a las damas que hablaron anteriormente y estaba analizando todas las preguntas como las respuestas. Y bueno, ahí hay un análisis, hay muchas cosas que vamos a observar, pero también son fáciles, no son tan difíciles para dilucidar, para dirimir, para entender cómo va a ser el que fue vicepresidente de Barack Obama. Se habla de una tercera administración de Barack Obama. ¿Realmente es la continuidad de este legado del primer presidente de color del país? No me atrevería a decir que 100% es una copia. No, puede haber situaciones porque en esa dinámica internacional en cuatro años han pasado muchas cosas. Pero sí similar, sí similar a Enrique y a los televidentes, hacerles entender que vimos cuatro años al presidente Trump de una manera muy especial, de una manera muy peculiar la forma del presidente Trump. Pero, y cuando uno analizamos después de la Segunda Guerra Mundial, toda esa cantidad de presidentes y muchas veces esos demócratas o esos republicanos se adaptaron a lo que era la realidad internacional, esa real política. Entonces, pueden ser republicanos o pueden ser demócratas, pero hay una realidad internacional que está no solamente en Estados Unidos, sino está en ese planeta Tierra con esos cinco continentes. Y en esa dinámica es donde hay que adaptarse y a lo mejor a tomar nuevas decisiones. Por eso decir, yo digo que es parecida a la de Barack Obama, pero aseverar de que va a ser una copia, un calco perfecto tal cual como lo hizo Obama, en lo que respecta a la política exterior no me atrevo a decirlo. Porque hay unas situaciones que se están presentando a nivel internacional que son los intereses de cada estado que se han visto afectados, por ejemplo, con la pandemia, el 2020. Entonces, habrán que tomar decisiones que Barack Obama no se les presentó. ¿Cómo evaluó el discurso del nuevo presidente Joe Biden que se planteó el día de ayer con un tono bastante unificador, pero por otra parte también descartó los simpatizantes, parte de los simpatizantes de Trump que invadieron el Capitolio el 6 de enero y los llamó terroristas domésticos? ¿Esto contribuye para sanar en este momento tan importante que vive el país? Es difícil. Quienes conocemos la realidad en Estados Unidos, hemos vivido allá, tenemos familiares en Estados Unidos, es difícil, está muy marcado. Y además quedó en la mente de muchos, de millones, porque Donald Trump tuvo más de 70 millones de votantes. Entonces, quedar con ese resentimiento, ese sentimiento quizás no muy saludable dentro de la sociedad norteamericana, por eso es que él habla de unificación. Es más, él comienza el discurso de ayer diciendo esta no es la victoria de un candidato, sino de una causa. Y cuando uno ve eso y uno dice eso es cierto totalmente, Joe Biden no gana precisamente porque él es un candidato maravilloso, sino era la causa que estaba en contra de Trump o la causa para salir de Trump. Entonces, Joe Biden además es el hombre con mayor edad y además no es un candidato afogoso con ese carisma de masas. No lo era, pero él mismo lo dijo ayer en el discurso, yo estuve analizando su discurso y él dice, esto no es una victoria de un candidato, sino de una causa. Y yo, wow, asertivo totalmente. ¿Qué puede estar detrás de todo esto y qué podríamos ver entonces en los próximos cuatro años? En lo interno de Estados Unidos muchos cambios. En lo interno de Estados Unidos van a haber cambios y lo que pasa en Estados Unidos también influye en la realidad internacional. Por supuesto, es el primer país del mundo. Es el primer país del mundo y guste o no nos guste va a haber cambios. Con Donald Trump ya nosotros podíamos visualizar cómo iban a ser estos cuatro años, pero con Joe Biden van a haber cambios totalmente. ¿Se aprovecharon esos cuatro años de Donald Trump? ¿Lo supo aprovechar? ¿Pudo cumplir gran parte de lo que prometió en su campaña? Sí, la economía de Donald Trump, con el presidente Donald Trump, la economía funcionó en su máximo esplendor. El desarrollo, el nivel de economía, pero vino el COVID-19 principio del año 2020 y va a cambiar todo. Hay muchos analistas que dicen, compañeros y amigos, que dicen que si el COVID, el coronavirus no se hubiera presentado en el año 2020, Donald Trump hubiese ganado la presidencia. Como un invitado, un doctor especialista que estuvo ya con nosotros que hizo una analogía diciendo que Donald Trump venía volado pero se atravesó un animal que impidió que fuera reelecto en esta oportunidad. Vamos a hacer una pausa, pero al regreso continuamos conversando con el doctor Román Delgado, internacionalista, sobre este tema tan importante y los cambios que se avecinan en Estados Unidos con la nueva administración de Joe Biden y Kamala Harris. Al regreso más de Brújula Internacional. Solo pocos presidentes en Estados Unidos no han pasado a un segundo periodo en toda la historia de este país. Incluso el mismo Joe Biden dice que pudiera ser un presidente que trabaje en forma de puente para los próximos periodos, los próximos años en Estados Unidos y se habla de un solo periodo porque tampoco su edad, diríamos, le ayudaría a continuar en la política estadounidense. 78 años es la edad con la que asume el poder en este momento y en el caso de Trump no repite a un segundo periodo también como sucedió con el republicano George Bush hace más de 20 años. ¿Qué se puede caracterizar de estos casos en la historia estadounidense que han sido pocos los presidentes que no han sido electos o reelegidos a una segunda administración? Sí, Enríquez. Cuando nosotros analizamos desde la Segunda Guerra Mundial, Frank Hidalgo Roosevelt muere en 1945, en abril. Lo sucede el vicepresidente Harry Truman, demócrata. Él repite. Después Dwight Hissinghauer, que había sido el general victorioso, lleno de glorias y de victorias en la Segunda Guerra Mundial porque es el comandante de las fuerzas aliadas el 6 de junio de 1944 para desalojar a los nazis de Europa. Y entonces Dwight Hissinghauer después con los republicanos toma el poder que Richard Nixon es el vicepresidente desde enero del 53 hasta enero de 1961 porque John Fitcher al Kennedy, que es demócrata, le va a ganar las elecciones a Richard Nixon en esa histórica y además inolvidable situación que se vio en televisión, el primer debate televisivo. Entonces John Fitcher al Kennedy es asesinado el 22 de noviembre de 1963. Lo toma inmediatamente el poder Lyndon Johnson, Partido Demócrata, repite, 1968, gana Richard Nixon, republicano, vuelve a ganar, pero tiene que dimitir por el caso Watergate. El espionaje, el famoso caso, estaba un desgaste político también muy fuerte de Estados Unidos con la guerra al Vietnam que estaba a terminar en abril de 1975 con la firma del Tratado de París y la retirada de las tropas de Saigón. Gerald Ford toma el poder republicano, que era el vicepresidente cuando Richard Nixon sale y entra Jimmy Carter. Jimmy Carter está cuatro años en el poder. Yo tuve la oportunidad de conversar con el expresidente Jimmy Carter y le pregunté, así como estamos hablando nosotros, presidente, ¿cuál fue su situación más dura en su presidencia? Y él me dijo la crisis del rescate de los rehenes en Irán que fracasaron, ese rescate, los dos helicópteros se cayeron y eso causó una situación muy difícil que Ronald Reagan después va a ganar las elecciones y Jimmy Carter no repite del Partido Demócrata. Ronald Reagan, republicano, gana la presidencia y sufre un atentado en 1981, sobrevive a ese atentado y repite. Es un gobierno de línea dura muy favorable hacia Estados Unidos, se va debilitando, vamos a ver una debilidad de la cortina de hierro que va a terminar por caerse en 1989. Pero el que era su vicepresidente, como pasó con John Biden, que era el vicepresidente de Obama, el vicepresidente Ronald Reagan, gana las elecciones, que es George Bush padre. Pero George Bush padre pierde las elecciones ante un carismático, like Bill Clinton, William Jefferson Clinton. Este Bill Clinton va a tener dos periodos. Va después su vicepresidente Al Gore a presentarse en unas elecciones en noviembre del año 2000, en la cual sale como ganador, después de un dictamen de la Corte Suprema de Justicia, George Bush hijo, que va a tener dos periodos. Después de estos dos periodos de George Bush hijo, es que viene Obama. Después de Obama, se presenta en dos periodos, gana los dos periodos fáciles, Hillary Clinton, la gente creía que iba a ganar Hillary Clinton y ganó Donald Trump. Y Donald Trump, pues, la situación se ha presentado muy difícil porque además no reconoce el triunfo de Joe Biden. Creo que dentro de lo que se comentó ayer en las noticias y en las redes, que los presidentes de Estados Unidos siempre dejan una nota en la gaveta. Y Trump la dejó, ¿no? Y Trump la dejó. A pesar de que no fue a la investidura. Y no fue a la investidura, le deja la nota y le dice, Joe, tú sabes que yo gané. Es muy particular. Bueno, se ha planteado como una broma también. Todavía no sabemos qué dice la carta específica. Joe Biden ha dicho que fue una carta muy generosa que le dejó el presidente saliente. Habrá que esperar lo que va a decir en los próximos días. Ya tenemos que casi despedirnos, pero quisiera que nos dijera qué puede venir para los próximos cuatro años en Estados Unidos puntualmente en cuanto a las políticas progresistas que se dicen que pueden estar vinculadas con el presidente Joe Biden y las personas que rodean su entorno, que también se señalan de ser de izquierda radical, como el caso de Kamala Harris, ahora su vicepresidenta. ¿Es esto cierto y qué pudiera venir en los próximos años? En estos próximos cuatro años, según mis análisis, según mis estudios de la historia de Estados Unidos, tanto la del siglo XIX como la del siglo XX y después de la Segunda Guerra Mundial, como conversamos en estos minutos, vamos a ver una situación muy light. No de fuerza. Más bien se van a... Fíjate que él va a relajar la entrada de los inmigrantes. Además de eso, ha firmado una situación para que no sean expulsados y sean unidos aquellos niños que fueron expulsados, dijo ayer. Y yo veo esa situación un poco más relajada en ese ámbito. Pero la situación es tensa dentro de los Estados Unidos. Me han comentado esta mañana, ayer, y todos estos días me comentan mis familiares y amigos que están allá. Me dicen que la situación no es agradable en cuanto a lo que quedó en aquellos votantes que son pro Trump y todavía quieren a ese líder. Y además Trump dice así, se despide y dice, nos volveremos a ver. ¿Pudiera ser una tercera vía efectiva para los estadounidenses? ¿Pudiera Trump acabar con el bipartidismo histórico en Estados Unidos? Puede ser. Puede ser. Fíjense que él dice, se puede crear un partido que se llama Los Patriotas. El partido de Los Patriotas. Que pueden entrar republicanos, independientes. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Bueno, es muy interesante. Agradecido por su visita. Doctor Román Delgado, internacionalista, también diplomático, que ha estado en importantes países medio orientales como Israel. Amigos, así cerramos por hoy nuestro encuentro en Brújula Internacional. Siempre un gusto.